Hola, muy buenas noches a todos o días. Mi nombre es Mónica Ramírez, guerrera del amor y esta meditación que vamos a iniciar se va a tratar de vamos a expandir nuestra conciencia a su vez vamos a entrar a nuestros corazones y vamos a amplificarlos aún más perdonándonos por cualquier cosa que hayamos hecho errónea, que consideremos errónea que muchas veces lo que consideramos erróneo simplemente fueron aprendizajes y necesitamos aprender a perdonarnos y aprender de nuestros errores y siempre teniendo compasión con nosotros. Así que si les da frío vayan por una cobija, recuerden siempre de tomar agua cuando terminen la meditación. Busquen un espacio donde no van a ser interrumpidos por la duración de esta meditación. Si tienen que pausar el video, pausenlo y pueden regresar cuando tengan todo eso que necesitan ustedes para regalárselo a ustedes mismos. Ahora vamos a iniciar. Vamos a tomar una respiración profunda, vamos a llevarla hasta el estómago y vamos a sacarla por la boca lentamente una vez más la llevamos hasta el estómago y lo sacamos por la boca una vez más lo llevamos hasta el estómago y lo sacamos por la boca ahora ahora lo llevamos hasta nuestro corazón lo detenemos y lo sacamos por la boca una vez más lo llevamos hasta nuestro corazón y lo sacamos por la boca una vez más lo llevamos hasta nuestro corazón y lo sacamos y lo sacamos por la boca ahora nos imaginamos que lo llevamos a la cabeza lo detenemos y lo sacamos y lo sacamos por la boca una vez más lo llevamos a la cabeza y lo sacamos por la boca y lo sacamos por la boca una última vez lo llevamos a la cabeza y lo sacamos por la boca y lo sacamos por la boca ahora llevamos nuestra concentración hasta nuestros pies y nos imaginamos y nos imaginamos que de nuestros pies son como las raíces de un árbol y empiezan a bajar esas raíces y bajan pasando por tierra por piedras por arena y bajan y bajan y bajan pasan por agua y siguen bajando 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 hasta llegar al centro de la tierra en el centro de la tierra yo me lo imagino como un diamante un corazón de un diamante vivo porque late ahí se abre para ti acogiendo tus raíces con amor y empieza a subir la energía de amor del centro de la tierra por esas raíces haciéndolas más fuertes y más estables y suben y sube y sube llegando hasta la planta de tus pies y sube sube por tus tobillos y sube subes a tus rodillas y sube subes por tus piernas hasta llegar a tus caderas y sube subes a tu estómago pasando por cada órgano interno y externo como la piel por todos tus huesos tus células tus moléculas relajándolas aún más y sigue subiendo subiendo hasta tu corazón y sube hasta tus hombros tus brazos tus manos tus dedos tus uñas relajándolas aún más ahora te imaginas que subes energía por tu cuello por delante por detrás pasando por la parte de atrás de tu cabeza tu nuca ahora la parte de arriba de tu cabeza y tu frente y sientes como si se derritieran en el aquí y ahora ahora pasa por tus ojos atrás de tus ojos por tus dos cejas y sientes como se derriten soltando y dejando ir relajando tu cuerpo ahora por tu nariz y dentro de tu nariz por tu boca dentro de tu boca y baja y baja aún más por tus quijadas por tus mejillas ahora cubre todo tu cuerpo y te imaginas ahora que del centro de tu cabeza sube una luz una columna pasa por nuestro sol que simplemente es un portal y sube 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 hasta llegar al sol central ahí es donde radica la luz más brillante que jamás haya existido en el universo y vamos a respirarla profundamente y vamos a bajarla 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 entra por nuestra cabeza pasa por nuestro cuello por nuestro corazón por nuestro estómago y sale por el primer chakra por nuestros pies y se conecta al centro de la tierra y en ese momento la columna se hace más ancha por lo menos a tres metros alrededor de nosotros y ahora respiramos la energía del centro del corazón de Gaia de su amor de Gaia y la respiramos y sube 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 y se ancla en nuestro corazón ahora llevamos nuestra concentración a la parte de arriba de nuestra cabeza y vamos a bajar la energía del sol central con una respiración y vas a bajarla 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 y vas a anclarla a tu corazón siente como las dos energías se entremezclan del sol central y de Gaia y se hacen una sola mezcla de amor de poder de sabiduría de compasión de unidad y ahí se empieza a abrir un portal un portal de amor ahí vamos a cruzar ese portal porque ya llegó la hora de que tenemos que perdonarnos llegó la hora de amarnos completamente llegó la hora de tener compasión por nosotros mismos y cruzamos y cruzamos ese portal y nos encontramos flotando en el universo ahora quiero que traigas cualquier energía cualquier recuerdo que te haya sentido culpable desde tu niñez desde tu infancia quiero que seas el observador puedes observarlo nada más desde lejos sin tener que vivirlo otra vez observa que simplemente fue un error fue una mala decisión una tonta decisión o una lección que simplemente la tenías que aprender para ser quien eres ahora que gracias a esa lección eres el ser maravilloso que eres ahora y quiero que la sueltes agarres esa lección esa culpabilidad la lección la anclamos a nuestro cuerpo que está flotando en el universo y la culpabilidad vamos a soltarla al universo y el universo la transforma en energía ahora vamos a ir a la siguiente culpabilidad que sientas y vas a ser el observador entiendes que simplemente fueron aprendizajes lecciones que te dieron sabiduría que te hicieron más fuerte y gracias a esas lecciones eres quien eres ahora anclamos la lección removemos la culpabilidad y la soltamos al universo y la soltamos el universo la transforma en energía ahora vamos a la adolescencia ahí observamos lo que nos hace sentir culpables entendemos que simplemente fueron lecciones que necesitábamos aprender para ser quien somos ahora no importa qué decisión hayamos tomado por cualquier cosa que nos sintamos culpables simplemente somos los observadores aquí para poder para poder observar para poder perdonarnos para poder remover esta culpabilidad y la sacamos de nuestro cuerpo y se la entregamos la culpabilidad al universo en el aquí y ahora para que el universo no transforme en energía ahora vamos con la siguiente culpabilidad eres eres simplemente el observador entendemos que simplemente fueron lecciones aprendizajes como si fuera una escuela en la cual nos están poniendo un examen y que tuvimos que repetir después porque no pasamos ese examen y sobre todo porque cargamos una culpabilidad anclamos la lección soltamos la culpabilidad al universo y dejamos ir el universo la transforma en energía esta meditación la puedes hacer varias veces para que puedas soltar más culpabilidades ahora damos gracias al universo por ayudarnos a remover estas energías a remover estas culpabilidades que no nos ayudan en nuestra propia transformación y vamos a entrar de ese portal en que salimos y vamos a regresar a nuestro cuerpo ahora nos vamos a imaginar que salga un observador de nosotros de nuestro cuerpo y observa en donde te encuentras sentado o acostado puedes observarte como respiras tu rostro y sabes que eres tú la que está sentado o acostado ahora vamos a poner a un segundo observador ese observador ahora empieza a observar al segundo observador a su vez puede observarte a ti en donde estás sentado o acostado ahora vamos a poner a otro observador observando al segundo observador y observando al primer observador observando y observando de a ti en donde estás sentado o acostado sintiendo una conexión entre cada uno porque entiendes que tu conciencia puede brincar a cada uno porque cada observador a su vez eres tú pero estás aprendiendo de cómo expander tu conciencia en este momento porque cada uno de esos observadores eres tú sientes observadores ¿qué emoción tienen cada uno de esos observadores? se observan uno al otro y te observan a ti ahora ahora Vas a regresar a un observador y lo vas a mandar dentro de tu corazón al tercer observador. Y ese observador puede observar cómo está tu corazón, cómo se encuentra ese chakra, cerrado o abierto. A su vez, ese observador tiene la conciencia suficiente para ordenarle a ese chakra que se abra más. Que se abra más para que pueda sentir el amor del universo dentro de su corazón. E inmediatamente el observador lo siente. Y los observadores que están afuera, el dos y el uno, lo sienten también. Así como tu cuerpo físico, en donde te encuentras tú. Empiezas a sentir a su vez una conexión, una unión, una expansión. Que así sea, así sea, así sea. Regresamos a todos los observadores, a tu cuerpo. Junto con tu conciencia. Empiezas a sentir tus piernas, tus manos, tus pies. Y los empezamos a mover. Empezamos a abrir los ojos cuando estemos listos. No se te olvide tomar agua. El agua es un conductor de energía. Y te ayuda a anclar estas energías y esta activación. Muchas gracias. Esta es Mónica Ramírez. Guerrera del amor. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.